La agrupación sigue rompiendo récords y ganando reconocimiento en Estados Unidos, a su llegada a la alfombra roja, se llevaron una sorpresa la legión de fans de la banda surcoreana BTS deben estar al borde de la emoción. Pues además de su presentación en vivo durante los Billboard Music Awards 2019, ya recibieron un premio. Ocurrió en sus primeros pasos por la alfombra roja, cuando los chicos recibieron el premio por la categoría de Top Social Artist. Se trata de un reconocimiento que han ganado durante tres años consecutivos, gracias a los miles de votos de sus fans. Gracias por hacer esto, esto significa mucho para nosotros, dijeron en la alfombra roja. Son tres años seguidos. Han sido días especiales para el grupo de K-Pop, pues ya tienen la marca del debut más visto en 24 horas de la historia de YouTube. Hace unos días, la Boy Band estrenó la canción durante su presentación en el legendario programa Saturday Night Live en Nueva York, donde se convirtieron en el primer acto surcoreano en pisar ese escenario. Por si fuera poco, BTS es el primer grupo de K-Pop en superar los 5 mil millones de escuchas en la plataforma de streaming de música, Spotify. Preparan el inicio de una gira por Estados Unidos, Brasil, Londres, París y Japón, luego de su presentación en vivo esta noche junto a Houlsey, en los Billboard Music Awards 2019. El espectáculo sacará a la luz algunos de los nombres más importantes de la industria de la música, ya que celebran un año de canciones, álbumes y momentos memorables. La ceremonia de tres horas, organizada por Kelly Clarkson, comenzará el miércoles en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. El programa se transmitirá en vivo por NBC a partir de las 8 p.m. Y los espectadores que no tengan acceso a la televisión en vivo podrán ver a sus artistas favoritos llevarse a casa algunos de los mayores premios de la noche a través de la transmisión en vivo en el sitio web de NBC y en la aplicación de la red. Mientras tanto, la cobertura previa de Billboard estará disponible para transmisión exclusiva en Twitter. Las anfitrionas Suey Callaway, Sofía Reyes y James Baughan estarán en servicio a trapar a las celebridades mientras adornan la alfombra roja a partir de las 6 p.m. Et el show de la alfombra roja contará con entrevistas de artistas y una disección de cada aspecto del show de los presentadores, artistas y nominados esperados. Hablando de artistas, muchos de ellos están programados para rockear el micrófono durante la entrega de premios, incluyendo a Taylor Swift. Quien está recién salido del lanzamiento de su último single Me con Panic en la discoteca Brenda Nieri, que también la acompañará en el escenario. Otros artistas incluyen a Ariana Grande, Ciadra, Houlsey, Toura y Kelly, Paula Abdul, Madonna y Maluma, Danciei, Mara y Akarei, Panic. En la discoteca, Lauren Diagle, BTS y Houlsey, Khalid y los Jonas Brothers. Clarkson, que está albergando por segundo año consecutivo, también está listo para actuar.